Hola a todos amigos, soy ARBRR y hoy les voy a enseñar cómo solucionar el problema que están viendo en el título que es para jugar multiplayer con tus amigos que te deja unirte a partidas con otra gente pero no te deja unirte a la de tu amigo y pues eso es lo que me estaba pasando recientemente que compré este juego llamado Watch Dogs 2 porque pues para eso es el pinche tutorial para este juego y entonces pues yo encontré que el problema provenía de que porque no tenía unos puertos abiertos de este juego entonces yo les voy a enseñar a cómo abrir esos puertos en su modem o sea no hay ningún tutorial de esto, no encontré ningún tutorial de esto en YouTube, no encontré ningún foro bueno pues nada más en el soporte de Ubisoft encontré esto que pues a lo mejor puede ser esta mierda, esta mierda, esta otra mierda entonces pues aquí te dice un montón de cosas que pues tienes que leer y eso yo la verdad no leí nada y lo hice a como pensé que yo era y me funcionó a mí me funcionó, les puede funcionar a ustedes también, puede que no les funcione pero pues pueden seguir los pasos, no pasa nada si ustedes añaden servidores virtuales o activadores de puertos en su modem no cambia en nada en absoluto, solo es como que abre una dirección de red específica algo así, yo no soy un pinche científico entonces yo no entiendo muy bien de todos estos temas así que pues bueno, lo primero que van a tener que hacer es buscar qué marca es su modem yo uso una marca que se llama Aris y tienen que entrar a la configuración de aquí de pues su modem del modem que ustedes tienen y conectarse y para cuando van a cambiar la contraseña y esas cosas ah pues eso y le meten su usuario que normalmente pues es user o usuario y luego la contraseña o es admin o password o lo que sea wey, son pinches contraseñas bien básicas que tienen todos en su IP wey no les voy a solucionar ese problema así que pues para un Aris, si tú tienes un Aris pones esto en tu buscador aquí lo pones así tal cual y te metes y pones admin y pones password, es todo va a parecer que estás aquí en básico, bueno pues aquí me sale esto wey pongo entonces yo esto así wey y aquí va a aparecer esto normalmente, entonces yo me voy acá a Firewall y le doy aquí en servidores virtuales, lo primero que hice lo voy a hacer todo por partes, lo primero que hice fue hacer este de aquí entonces ustedes le van a agregar a esta madre wey, pero primero antes de todo esto wey ustedes tienen que saber su IPv4 wey, que a eso lo vamos a saber con el CMD que esto me decía por acá que pues tienes que poner tu IP y que no sé que chingaderas pero pues bueno, aquí le van a dar ipconfig y es esta la dirección, ipv4 la seleccionamos, le damos control C la minimizamos por si la llegamos a ocupar otra vez ahorita entonces ahora mismo aquí este de acá es el de los de estas madres, de cómo poner estas madres entonces te da aquí unos TCPs, unos numeritos mierdas, mierdas le das aquí en activadores de puertos yo lo tengo aquí en activadores de puertos esto lo puse en español, pero pues algo así activadores de puertos, agregar le pones una descripción si quieres pues Ubisoft tal, 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 puerto de salida yo le puse esto wey, yo le puse esto el TCP este y luego le puse este otro acá y exactamente lo puse igual así y este así y le puse acá Ubisoft y ustedes le van a dar agregar yo no lo voy a agregar porque ya lo tengo aquí como pueden ver no sé si este fue el que funcionó o qué rollo pero bueno entonces en servidores virtuales yo creo que el pedo está acá wey pero ustedes hagan esto también si pueden hacerlo, háganlo entonces yo puse estos puertos de acá que fueron los que yo creo que sí funcionaron bien entonces aquí lo que ustedes deben de hacer es esto agregar, ponerle una descripción ubi, 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 tal, tal, tal y entonces nosotros agarramos cada uno porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustedes deben de poner los 8 la verdad yo puse nada más 3 que son exactamente iguales ustedes le ponen cualquier descripción da, 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 da le ponen la IPv4 esta no es es esta de aquí la que habíamos seleccionado hace rato le ponemos esto aquí y vamos a poner en todos vamos a poner el mismo pero cada uno de estos primero este luego este luego este luego este luego este luego este un ejemplo por ejemplo este 443 no, por ejemplo yo voy a poner el que wey el pinchi el UDP el UDP 9103 entonces ustedes acá le van a poner que es UDP obviamente pues aquí dice UDP ponen esto 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 este yo no lo tenía agregado pero pues es así exactamente así y con cada uno le van a poner todos igual agregar al servidor actual agregar al servidor virtual perdón y esto tarda un poco tarda un poco y se actualiza y entonces es ahí donde ya está yo tengo por ejemplo el TCP de 80 tengo el UDP de 9000 tengo el UDP de 9100 y pues así ustedes pueden agarrar el 80 el 443 pero ya tengo el 443 no lo tengo pero pues es este entonces le voy a agregar tal, 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 tal TCP y esta mierda pues otra vez y todo es así haciendo esto a ustedes a ustedes les debería de funcionar como yo les digo hicimos exactamente lo mismo yo y mi compañero de este y nos funcionó eso sí nos funcionaba de que buscábamos partida en cooperativo pero si nos encontraba partida en cooperativo con otra gente pero cuando queríamos invitarnos a nosotros mismos nos salía ese error de que no está disponible o la sesión ya no está disponible o está caducada y tal y esto fue lo que pues me lo me lo arregló si tuvieron ese problema pues espero que se les haya solucionado si no pues lo lamento si les funcionó pues suscríbanse denle like y vean mis videos son normalmente de juegos a veces hago tutoriales a veces no y hasta la próxima adiós